¡Gracias! Buenas noches, Hilo de Sportax. Esteban, 20 puntos, 16 rebotes, juego físico desde el primer parcial hasta que cerraron el partido. Puerto Rico buscaba ganar por 9 puntos o más, ya que ustedes y Puerto Rico estaban en empate en el mismo pool. ¿A qué le atribuye el juego físico y por qué cerraron el partido jugando tan duro hasta el final? Nosotros, porque era la única manera de seguir con vida. No nos quedaba mañana, era un partido donde si perdíamos teníamos que hacer por una diferencia menor la que habíamos conseguido en Montevideo y tratar de sacar una calculadora en su último minuto que era una locura porque nosotros queríamos primero que nada ganar, obviamente, y al último que sea algo que nos dé por lo menos seguir con vida para definir en casa. Esa es la dureza que se vio en lo último. Ahora, este momento, con marca de 5 y 5, quedan dos juegos allá en Uruguay. Ustedes son un equipo que históricamente, allá en Uruguay, es difícil ganárselos. Ganárselos, no, hablamos un poco de lo que esperan esos dos juegos con Estados Unidos y México. Nada, es la vida para nosotros, son las dos últimas balas que tenemos y tenemos que tener una muy buena puntería. Vamos a jugar contra equipos que son muy buenos, que ya lo hemos sufrido, pero es las balas que nos quedan y preparar para eso. Todavía no se terminó, así que intentaremos y lucharemos hasta el último segundo, como lo hicimos hoy. Pero bueno, en nuestra casa esperemos que tenga alguna incidencia positiva, pero el camino es alto. Esteban, a los 39 años todavía activo y anotando como anotaste hoy y reboteando. Físicamente, ¿cómo te sentiste hoy durante el juego? Vimos en varias ocasiones que el cansancio llegó. ¿Cómo te sentiste como tal en esos minutos finales y en esa segunda mitad? Nada, creo que como todos mis compañeros, tratando de dejar el resto, no tenemos mañana. Sabemos que cada pelota para nosotros es la vida. De repente, en mi situación, con 39 años, sabiendo que es el último viaje, bueno, es esas ansias de conseguir algo que tanto queremos y tanto luchamos. Sí, ¿alguna más? No. Ema, cántala. Y bueno, a los 20 años creo que uno va adquiriendo un poco de experiencia y de alguna manera se va convirtiendo en referente, pero nada, es un cambio lógico como cualquier jugador de 19 o de 39. Estamos todos para ayudar, para que el equipo vaya para adelante, puede tocar un día uno o un día otro, no nos sobra nada y nada, no hay mucho más. Gracias, Raúl. Como menciona el compañero, 39 años, una carrera gloriosa. Lo que me queda preguntarte es, ¿qué planes tiene Esteban una vez decidida enganchar las tenis? No sé, la verdad que hoy por hoy lo que me motiva es esto, estar jugando por mi selección, por mi país, tratar de luchar y llegar a algo que hace 20 años que lo estamos, por lo menos desde que yo estoy acá, tratando de conseguir y se nos viene haciendo un poco esquivo, nada, tratar hasta el último momento de luchar por eso. Eso es lo único que me mantiene con ilusión, con motivación y hasta que no se termine, vamos a seguir así. Agradecido, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces pasamos a con Rubén, a que nos haga un breve comentario y luego abrimos esta sala de preguntas. Buenas noches. Para nosotros estuvo, me parece, e incluso influyó, esto fue hablado por los jugadores, un alto contenido emocional. A veces, en ese tipo de situaciones, esa inteligencia emocional a veces nos juega malas pasadas y nos cambia el curso, muchas veces el curso del juego que traemos o la línea del juego que traemos. Muy pocas veces en la vida me sucedió lo que me sucedió hoy. Miren que, hace muchos años que entré, entré a la historia aplaudiendo a los jugadores. Porque dejaron todo. Más allá de las cosas bien hechas, la cantidad de pérdidas y toda la historia que tiene el juego táctico, técnico, físico del básquetbol, creo que el coraje, la enjundia, la lucha, el ser combativo, es incluso lo que nos permitió meternos numéricamente, empezar a cobrar las matemáticas con posibilidades. Un punto más, creo que ya nos hubiese dejado fuera. Remontamos los últimos minutos, un juego que para Puerto Rico también era sumamente importante y le daba un condimento muy especial a este juego. Y quiero felicitarlos porque hicieron, realmente, hicieron un grandísimo juego. Pero bueno, infelizmente a nosotros nos tocó perder, pero nos vamos con medio objetivo, vamos a llamarlo así, quiero ser optimista de tener las dos chances en casa para seguir luchando por un lugar. Preguntas, compañeros. Raúl. Uruguay arrancó al frente de 23 a 11, explicando una gran puntuación a la que ha instalado un movimiento de balón. ¿Qué está el grupo de reservas de Puerto Rico, Fernández, Mojica, Romero, y que había un poco la tónica del partido a favor de los anfitriones? Háblanos qué te pasó por la mente y por la de los jugadores en ese momento donde Puerto Rico hace ese avance de 2 a 0. Está claro que cuando ponen a esos jugadores salen a buscar un poco el juego, nos presionan realmente mucho y no supimos en algún momento soportar y jugar con esa presión. Y se fue toda la fluidez del juego inteligente que habíamos hecho hasta ese y que nos permitió durante el comienzo del partido tomar tiros, más allá de convertir en muy buenos tiros. Y entró, estos jugadores entraron con una agresividad hacia el balón que por el momento no supimos llevar. Creo que ahí estuvo un poco la clave en su aspecto defensivo, indudablemente, de revertir la situación. Buenas noches, Rubén. Próximos partidos, más importantes que este todavía, después de la mentalidad y el que inflan, obviamente supongo que van a ver el film, pero ¿qué hay en su parte de la parte de este momento la primera victoria de la entrada ante los próximos dos partidos que tiene? Un poco mi idea, mi idea ha sido siempre, yo hablo de la ley de la oposición, más allá del rival que sea, intentar sacarlo de contexto, que no juegue cómodo, que tome malas decisiones. Siempre está eso en mí, en la cabeza. Y no va a ser ajeno eso. Creo que Estados Unidos tiene un excelentísimo equipo. Bueno, nosotros veremos de qué manera encaramos ese juego. Y otra cosa interesante, a ver si podemos contar con todo nuestro personal, que para nosotros esa variable es sumamente importante.